Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo capítulo de The Last of Us, parte 2, estamos en el capítulo 5, ¿de acuerdo? Así que vamos a continuar con esta grandísima historia y nos habíamos quedado en el museo. Así que vamos para allá. Recordad que podéis suscribiros a mi canal, seguidme en Twitter, Facebook, Instagram y también en Twitter, ¿de acuerdo? Así que vamos para allá. ¡Vamos! Sí, a Sara le encantaban. Esa chica me arrastró a todos los puñeteros museos de Texas. Parece una jirafa. Sí, la verdad es que sí. ¡Eh! ¡Oh! No mal que te guste. Te lo dije. Ha sido buena idea llevarme el sombrero en el capítulo anterior. ¿Sabías que esto estaba aquí? Si no te gusta, nos damos la vuelta. ¿Qué dices? Oye, Joel, ¿te sabes todos los planetas? Mi vieja tía, Malva, jamás supo untar nada. ¿Qué pasa, Algochón? Mi Mercurio. Vieja, Benz. Tía, la Tierra. Ah, vale. Lo pillo. Mola mucho. Oye, Joel, ¿adivina cuál fue el primer animal en ir al espalda? No hay nada que adivinar. Fue un mono. No, boscas de la fruta. Sí, en el 47. Comprobaban la exposición a la radiación a gran adquilo. Volvieron vivas. Hay que ver cuántos habré. Gracias. Se convirtieron en supermoscas. ¿Qué? No. Oye, espera un momento. Si vas al espacio, necesitas casco. Vale. No me di cuenta. Voy a coger este. Como mola. ¿A qué huele a mí? A espacio. Que en su cabeza tiene. Sí, apólico. Después de ti. Cuidado. No jodas. Vaya. Vaya. Qué cantidad tan grande de botones. Es una pasada. Vaya. Es una cinta en casete, tío. Y recuerdos. Cierra los ojos. Luego lo agradecerás. De acuerdo. Dándole. 30 segundos and counting. No. ¡Oh! 20 segundos and counting. 30 minutos. 15 segundos. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 We have liftock, we have liftock, 22min, 23, 2, 1, 2, 1, 3, 1 ¡Gracias! ¿Te ha gustado? Tiene que ser una broma De nada, chica Bueno, ¿qué te parece si echamos un vistazo? Sí, de acuerdo ¿Sí? Un cumpleaños de él Bueno Se han ido conociendo más aún Durante ese tiempo Durante esos tres años Bienvenida a la Tierra A ver Por ahí hay más cosas del museo Nunca he comprobado ese edificio Vamos ¿Y cómo pretendes que nada está ahí? Saltando, ¿no? ¡Por mí! ¿Una vez le pegas estos surtos a otro? ¡Vaca aquí! ¡No! ¡Oye! ¡Que es mi cumpleaños! ¡Deja de hacer eso! ¡Eh! ¡Tírate de bomba! ¡Hay mucho más por explorar! ¡Gerónimo! Genial ¿Y esto no se puede mirar? ¡No! 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 ¡Eh! ¡Súbeme ahí! Eh... Yo... No sé Yo luego abro la puerta ¡Venga! ¡No podemos rajarnos! ¡Vale! Vale ¡Ay! ¡Vale! ¡Malas noticias! Una mierda bloquea la puerta Vale, ten cuidado Hay dinosaurios por aquí Valor, colega El bisón Este necesitaba un abrazo ¡Qué oscura está! ¡Mierda! Sal, capullo Voy a ir a un sitio Putos animales falsos Avalí Windideros Avalíes ¿Qué ha sido eso? Es algún animal Luciérnadas Pongámonos en marcha Quiero hacer fuego antes de que anochezca Venga Vale, si atendí a dos Volvemos al presente Eso es bueno que nos cuente cositas que pasan durante esos años Cosa que no habíamos visto Vaya que ya la dejo atrás Es que vamos A practicar Habrá que ir a ver Vamos a ver cómo está Dina ¿Qué se ha metido, tío? ¿Qué se ha metido? Ese tío estuvo aquí hace tiempo ¿Qué se ha metido? Se ha metido, tío Oye, ¿no estoy irresistible? ¿Lo has arreglado? Era un cable suelto. La antena. Oyeron lo del colegio. Bien. Este tío, Owen, ha desertado. Quizá Tommy dio con él. Puede ser. ¿Y ella qué? Aún nada. Unidad Romeo, preséntense en el puerto 2. Repito, preséntense en el puerto 2. Confirá. Bueno, los números son ubicaciones. La emisora en la que estuvimos es el 6. Hay un montón de actividad en el 2. Supongo que será su base. Sí. Eso ayuda. Oye... Anoche fui... Idiota. Sí. Tiene respeto a su estado, tío. Fue impactante eso. Lo que le dijo. ¿Un intruso solitario? Tommy. ¿Y el 14? Ah, pues... No estoy del todo segura. Vale. Prueba. Si esto es el 7, el 12 debe de estar por aquí. Supongo que estará por esta zona. O sea, hay que encargarse a todos ellos, ¿no? O sea, hay que encargarse a todos ellos, ¿no? Uff. ¿Dina? Sí. Mal asunto. Oye... Lo encontraré. Tú sí eres la pista. Sí, vale. Espera. Dame la mano. ¿Te darás suerte? ¿Te darás suerte? No creo en la suerte. Yo sí. Ahí está. ¡No! 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 Se va a complicar la cosa, tío. Vale, Gilcrest. Seguro que es aquí. Sin duda es aquí. Tiene que ser Tommy. ¡Oh, mierda! Si. ¡No! Lo debo... ¡No! 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 Gracias. Y se aumenta tu salud máxima. Aquí puede ser un truquito. Si me queda poca vida, activo esto y se llena la barra automáticamente. O sea, no me lo voy a guardar. Bueno, a ver si funciona este truco. Desde el primero. Vamos para allá. Me hecha un vistazo. Hay que ir por el hueco. Voy por este hueco. Ah, mira. Hay un fleche de munición del revólver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el arco aquí abajo. No creo. Vamos a ver. Vamos a ver. Aumenta la velocidad de recarga. Estabilidad. Venga el daño. Que me costó mucho, eh. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué? Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Mierda! ¡Mierda! Joder, son demasiados. Aguanta, Tommy. ¡Mierda! Cerrado. ¡Ah, qué arco! ¡Mierda! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No hay nada más por aquí. Pensaba que había una salida. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. No sería una coincidencia de narices. Odio los grupos pequeños. Con los grandes es más fácil. Podrían estar en cualquier parte. Muy bien. Vamos a encontrarlo y para casa. Vamos a encontrarlo. Vamos a encontrarlo. Qué seguro, bueno. ¡Adelante! ¡En ese edificio! ¿Cómo ha escapado? ¡Registrad toda la calle! ¡Que no se escape! ¡Vamos! ¿Detectas algo, chico? ¡Suscríbete! Me voy a coger esta otra pistola Escopeta, a ver Se tienen muchos perros, locos Muchísimos Ya se me ha rompido la... Unos más todavía, tío Vienen más locos A ver Mira, está ahí al fondo No había nada en el edificio 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 No hubiera nada en el edificio No puedes con todos los perros ¡Vamos! Ya no alcanzo desde aquí. Aquí, hombre. Vale. ¡Vamos! 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 Vale. 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 Un estudio de tatuajes. Esto vale 60. Este 40. Silen... esto. Silenciado de pistola. Vale, vale. Por supuesto. Este vale 60. 40, 40. Lo voy a dejar así, mientras. A ver... El eso de fabricación... ¿Dónde estaba? Estaba aquí detrás, ¿no? A ver... Me hace falta poner un silenciado a la pistola. ¿Cómo se le puede poner silenciado? ¿Cómo se le puede poner silenciado? A ver... A ver... A ver... A ver... Bueno... Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. No... No... Sí... No... Es... Es... Así... ¡Suscríbete! 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 ¿Tú querrás la mina o...? ¡Suscríbete! 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 Ahí está. ¿Qué? No, no me sé la combinación de esto. ¿Tiene que haber algo? No, no. A ver, ¿cuántos había aquí? Vale, combinación de seis números. Estrés. Un, dos, tres. Bueno, estos no los he visto de muy cerca. Así, a plena luz del día. ¿Qué? ¿Qué? Un, dos, tres. 30, 82, 65. 30, 82. Darío. ¿Qué? 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 ¡Pépa! ¿Qué tienes, Mami? Wow, muchísimas cositas, ¿eh? ¿Y esto es una...? Bien, me viene perfecto. Me viene perfecto, tío. No, 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 no. ¿Qué feo sonopicho es eso, tío? ¿No? Por si acaso... Algo ha pasado ahí. Wow, me ha infectado. No. ¡Vamos! 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 ¡Ah! Que tiene un límite de tiempo! ¡No sabía! ¡Joder! ¡P***! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡No! 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 Bueno, por fin ya tengo el arco. Vamos a intentar hacer ese truco, a ver si nos sale y se aumenta la salud máxima. Vamos, ¿eh? Ah, no. Esta vez no, tío. Aguante. Te abraza más rápido el suelo. Aguante. Aguante. ¡Vaya forma de usar los maniquíes! A ver... Muy bien. ¡Vaya forma de usar los maniquíes! ¿Y aquí? ¿Qué coño? ¡Venga! ¿Qué? ¡Mierda, joder! ¡Por aquí! ¡Vaya forma de usar los maniquíes! ¡Y aquí está! ¡Vaya forma de usar los los más grandes de la suerte! Creo que hay algo. ¿Qué hueles, chico? ¡La encontré! ¡Aquita sea! ¡Aquita de ti! ¡Déjalo! ¡Aquitamos contigo! ¡Se han escondido por ahí! ¡Joder! ¡Que hay otro también, tío! ¡No me jodas! ¿Otro más? ¡Esa era ella! ¡Por ahí! ¡Iba a corrido hacia el Matata! ¡No está aquí! ¡Me parece que venía de allí! ¡No! 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 ¡Aquí mismo! ¡Gira! ¡Floqueala! ¡No! ¡Joder! ¿A dónde ha ido? Hay que averiguar dónde se esconde. ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Qué pasa con estos intrusos? ¿Y si pillamos a unos? ¿Y una mierda? ¿Para qué arriesgarse? Creo que tiene algo. ¿Vas a encontrar un rastro, chica? ¡Justo aquí! ¡Se ha ido por ahí! ¡Por aquí! ¡Junto a la valla! ¡Está ahí dentro! ¡Goseadla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vaya que detenerla! ¡La intrusa es aquí! ¡Frook! ¡La intrusa es aquí! ¡La intrusa es aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No dejéis que tome! ¡Se ha instalado a los rodeados! ¡Por favor! ¡No dejéis que salir por allá! ¡No dejéis que subsía! ¡No dejéis que consciencia de este Venomín! ¡Vamos! Tanto había un montón de vídeos imposibles. ¿Qué coño haces aquí? ¿Creías que te dejaría hacerlo sola? Ya sé Y Dina A salvo Indispuesta ¿Indispuesta? Está bien ¡Abrío! ¡Ha ido por ahí! ¡Joder! Son muchos Ya te digo ¿Estás herido? Me apañaré Tus amigos se me han echado encima Sin avisar ni nada Dime que no estás solo Échame la bronca luego ¿Sabes que eres un gilipollas? Sí Muy bien ¿Ves esa camioneta? ¿Ese es tu plan? Tenemos que alejarnos Vale ¿Lista? Sí Oye Vengo, Capitán Vale ¿Qué estamos buscando? Intruso A la izquierda ¿Lo crees esto? Necesitamos más gente en los puntos puros Pues lo mismo que siempre ¿Probamos en esa casa? Sí Eh, ¿ves algo? ¿Me oyes? Zoe Eh, déjate de coñas Alguien ha matado a Zoe Aquí hay alguien ¿Dispalan? Me encargo yo Yo te cubro ¿Qué cojones estamos aquí? Tengo las llaves Vamos Entra Vale Adelante Vamos ¡Sácalos de aquí ya! ¡No es intento! ¡Sí 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 ¡Sí! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡Ándase! ¡Espera! ¡Venga! ¡A por ello! ¡No puedo disparar! ¡No puedo disparar! ¡No puedo disparar! ¡No puedo disparar! ¡E epic! ¡Eli! ¡Va por el potador! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Por aquí? ¡Vale! ¡Se vuelve más difícil! ¡Dina! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Ches! ¡Hola, Dina! ¿Estás bien? Necesito dormir un rato. Deberíamos entrar. Sí, vale, vamos. Con cuidado. ¿Cómo te libraste de María? Con mucho sigilo. ¿Aquí están los amigos? ¿Te pasa algo? Solo... Es algo del estómago. Vamos. Tienes que sentarte. No tienes por qué hacer eso. ¡Calla! ¿Cuándo te fuiste de Jackson? ¿Cuándo te fuiste de Jackson? Al día siguiente. Pero cayó una gran hermana. Hando 18 horas aquí. Ya hace dos semanas. Sí. ¿No puedo regalarte algo y cerrarme? No, después de una disculpa. ¿Eh? ¿No me oyes? Sí. Estoy bien. Vale. Pues, así es. Sí, sin hablarme. Me olvidaría de mi propio cumpleaños, si ella no me lo recordara. Deberías pedirle perdón ya. Pero sí. Vale. ¿Qué ocurre? Nada. ¿Por qué? Noto cuando te pasa algo. Estoy dándole vueltas a algo. Avísame si quieres hablar de ello. Vale. 除ató. ¡Ah! Veo Richard. ¡ Commander! Si. Bastos. Un puñado. Si. Veo Caveros. Buen momento. Y flipensas y afibales. ¿Quieres probarla? ¿Seguro? Me siento generoso. ¿Ves esa señal? La roja. He intentado. Así haces que salgan de sus escondites. Tienes que apuntar más alto. Deja espacio a la bala para que caiga. Ya veo. No olvides compensar la caída de bala. Vas a tener que apuntar más alto. ¡Ya está! El sonido los atre... Bueno, estamos de... Acabemos, cabellos. Tómate, Tien. Ya está. Aún veo unos pocos... ¿Te pillé? Me gusta esto. Ya no quedan más. Suele haber más por aquí, si quieres seguir. Vale. ¿De dónde salen? A las hordas les gusta moverse por esta zona en invierno. Siempre lo dejan atrás a unos pocos recedados. ¿Siguen las mismas rutas cada año? Es como una migración o algo. ¿De qué? Bueno, cuando la presión barométrica alcanza cierta temperatura en el... Joder, yo. Sin prisa. Mejorarás. Tienes talento. Mira, en el cobertizo. Parece que van hacia abajo. ¿Por qué? Animal muerto. Tendrán hambre. ¿Qué pensabas? Precioso. Está impresionado. Parece despejado. Seguro que hay algunos por aquí. Cerca del telesilla. Mira a lo lejos. Bajo esos vagones. Junto a la torre. ¿Lo ves? No es que además... No es que además... Bien hecho. Bien hecho. Quítarselo a Joel. Espero que Joel haya removido el guiso. Seguro que se le está quemando él. Parece que ya no veo más. Ya, yo tampoco. Vale. Vámonos, a ver si Joel ha vuelto. Claro. Pásamelo. Muchas gracias. Es lo que necesitaba. Claro. Las damos primero. Yo no debería decir nada. Joel se preocupa por ti. No hay nada de lo que preocuparse. Seguro que no. Pero si no hablas con él, ¿va a pensar que sí? Se habló con él. Tienes que hacer algo más que decir hola y adiós. Disparabais vosotros, ¿verdad? Había arrepentido. Ellie ha probado mi mira. ¿Y te gusta? Sí, está guay. He visto que no has podido cambiarle las cuerdas. No sabía que hacía falta. Sí, bueno. Te conseguiremos unas. Sí. Hay una tienda de música por ahí. Seguro que hay cosas para quitar. Bueno, hace tiempo que nadie revisa esa zona. Yo montaré guardia. ¿Qué te parece? Claro. Esa es la señal. ¿Seguro que no quieres venir? Venga. Te está esperando. Vale. Vamos. Muy bien. Por aquí, chica. ¿Os habéis topado con algo, Tommy y tú, fuera? Solo con los pocos que vimos desde el saliente. ¿Y tú? Bueno, dos corredores en una casa. Jessie me ha dicho que te desenvuelves bien en las patrullas grupales. Te recomendó para las patrullas por parejas. Aunque yo creo que aún eres un poco joven. Tengo mejor puntería que casi todos ellos. Y más experiencia que la mayoría de los nuevos reclutas que... Oye, si crees que estás preparada, confío en ti. Vale. Gracias. Pero hazme el favor y comienza con las rutas cortas. Ya sabes, a ver qué tal te manejas. Muy bien. ¿Sabes esos cómics de Savage Starlight? ¿Qué tanto te gustan? Sí. Tommy y yo encontramos algunos cuando pasamos por aquí el colegio el otro día. ¿Te han gustado? Bueno, a mí no me van mucho, la verdad. La doctora Daniela Star es muy... Es una salvaje. Lo que le hace al Capitán Ryan en el duelo a muerte. ¡Uh! Sí. Quiero decir que se lo merecía, pero... Aunque la ura fue un buen giro. Muy gracioso. La tienda de música es por ahí. Hay que dejar aquí a los caballos. Sí. Muy bien. Ahí está esa tienda de música. Sí, la veo. ¿Te empujo? Puedo yo. No creo que podamos pasar por aquí. ¿Qué? Vaya. Antes se podía nadar a través. Vale, ¿y ahora qué? Sí, te ves capaz. Podemos intentar atajar por el hotel. Me veo. Mierda. Tal vez haya algo. ¿Tú crees que pasas por ahí? Puedo intentarlo. Con cuidado. Sí. ¡He pasado! ¡Espera! Muy bien. Estoy buscando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Impresionada? No, estás muy delgada. Comes poco. De nada. Eli, ven. Creo que veo un camino, pero hay esporas. Ponte la máscara. ¿Debo hacerlo? No hay nadie. ¿Y si nos cruzamos con alguien? Bueno, vale. No hay nadie. Vale, bien. ¿Habías estado aquí antes? No. Hemos patrullado las calles. Ahora me parece que fue un error. Puede ser. Parece que le dispararon hace tiempo. ¿Cuándo pasó una patrulla por aquí? Ni idea. ¿Desde los nuestros? Nada. Los únicos desaparecidos de Jackson son los adolescentes del año pasado. Este es muy mayor. Estaría pagando por ahí. Elí, ven aquí. Estamos de patrulla, ¿no? Dale. Vamos a por ellos. ¡Astos. ¡Astos. ¡Suscríbete al canal! ¡Más infectados! ¡Prepárate! ¡Por aquí! ¡Arriba! ¡Segunda planta! ¡Un corredor! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Hay un corredor! ¡Delante! ¡Uno me da! ¡Viene más! ¡Ay! ¡Ale! 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 ¡Joel! Creo que lo conseguimos. Eso parece... Buen trabajo. ¿Y si dejamos las cuerdas para otro día? Me lo has quitado de la boca. Pero creo que la única salida es seguir adelante. Ah. Parece interesante. Parece interesante. Yo te juro. ¿Y si no tienes nada más? No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.